Música Música La idea es ponernos en marcha, ponernos a funcionar porque la liga cadete empieza esta semana y bueno es un poquito, mover un poquito a todos los chavales ya, que ya estén pendientes, que ya vayamos conociendo a unos, otros nos irán apareciendo y mover un poquito tanto a los clubes como a los jugadores para que ya vean que están las selecciones en marcha y empezando a trabajar. Jugar en casa siempre es positivo siempre te puede dar un plus y bueno, luego las selecciones pues no sabemos nunca que nivel van a tener unas otras a priori Madrid parece que puede tener buen equipo, pero bueno habrá que verlo sobre el terreno de lo que se trata. Es una experiencia nueva diferente y bueno aquí a ver si nos cogen nos gusta jugar en casa porque bueno la afición siempre nos va a apoyar y los padres son un punto bajo Sabemos que Madrid es un poco más fuerte Baleares no la conocemos mucho pero bueno, siempre se puede ganar. Son todos muy buenos así que habrá que forzarse para quedarse Hoy tenemos una primera toma de contacto con con jugadores que más o menos ya han estado antes en la selección y bueno, en próximos entrenamientos iremos incorporando a gente nueva para bueno, para llegar a diciembre ya más o menos con una idea hecha de de 20-22 jugadores para hacer la convocatoria definitiva Nos han tocado dos rivales muy fuertes Sabemos que tanto Madrid como Baleares son dos selecciones con mucho potencial pero bueno, el factor campo esperemos que que sea no definitivo pero sí que nos ayuda un poquito a ver si podemos avanzar a la siguiente ronda en una buena clasificación Vamos a trabajar duro para a ver si podemos llegar a la fase final y que la afición esté contenta con nosotros y nosotros vamos a trabajar para ello Esta es la primera fase jugando aquí en Extremadura la verdad que es importante el apoyo de la afición de los familiares que puedan venir a verte y a ver si se puede sacar los seis puntos ¡Suscríbete al canal!